Tú le crees al PRI, ni tú, ni yo, ni nadie. Es el partido que más rechazo genera. No existe una sola encuesta, ni una sola que diga lo contrario. Es más, ni la que ellos mismos se mandan a hacer. Esto para nada es sorpresa. Nada más hay que ver cómo se han comportado los últimos años para darse cuenta de que el PRI de hoy es el PRI de siempre. Vamos a refrescar un poco la memoria. Se la han pasado intercambiando gubernaturas por embajadas y consulados. La exgobernadora de Sonora, ahora es consul en Barcelona. El exgobernador de Sinaloa, ahora es embajador en España. El exgobernador de Campeche, ahora es embajador en República Dominicana. Y dicen las malas lenguas que alguien, de Hidalgo, se va a Israel. De 13 estados que gobernaban en 2018, ya solamente les quedan tres. Bueno, en dos semanas ya solo serán dos. Porque el Estado de México ya acordaron entregárselo a Morena. Hagamos una quiniela. ¿Qué embajada creen que le den a Delmaso? En la Cámara de Diputados le han dado sus votos a Morena. El PRI le ayudó a Morena a militarizar el país. El PRI le ayudó a Morena a militarizar la Ciudad de México. El PRI le ayudó a Sheinbaum para que siga violando la ley con sus actos anticipados de campaña impunemente. El PRI ayudó a entregarle tus datos biométricos y los de todos a Morena. El PRI le ayudó a Morena para que los consejeros del INE se elijan por tómbola. Como estos, hay muchísimos ejemplos más. Pero la peor traición de todas es que el PRI intentó hasta el último momento ayudar a Morena a debilitar al Tribunal Electoral. Te lo contamos en tres actos. Primer acto. El presidente del PRI, Alito Moreno, fue a las marchas, se tomó fotos, hizo spots, todo diciendo que el INE y el Tribunal no se tocan. Segundo acto. Alito, junto a los demás coordinadores de bancadas, firma la iniciativa del presidente para debilitar al Tribunal Electoral. Solo Movimiento Ciudadano no participó en esta traición. Alito incluso se atrevió a decir que no era cierto que la reforma atentaba contra el Tribunal Electoral. Tercer acto. Con toda la presión social encima, se tuvo que echar para atrás, dejando en evidencia todas sus mentiras. Y así como han pactado votos, cargos e impunidad, ya pactaron las elecciones de este año. ¿No se les hace muy raro que el PT y el Verde, los aliados de Morena, no vayan juntos haciendo montón en Coahuila? Pues claro, se la quieren dejar fácil al PRI y a cambio, Morena se queda con el Estado de México. Por eso, ni con primor ni con sandía, México y la ciudad merecen tener alternativas que dejen atrás la vieja política. Por eso lo decimos fuerte y claro. Con el PRI, ni a la esquina. Y con Morena tampoco. Mejor con alegría, Movimiento Ciudadano.